Marita fue secuestrada en el año 2002, el 3 de abril, por una banda de tratantes de personas. Con solo pensar que mi hija está atrapada por esta gente, a mí eso me desespera y eso es lo que a mí me hizo perder el miedo. Vos cuando te pasan estas cosas no tenés miedo a nada, a nadie. Yo caminaba por la ruta, me metía en los prostíbulos, me disfrazaba de prostituta, me metía. Tuve que aprender y hacer todas esas cosas y es peligroso de hacer todo eso porque si ellos te descubren te matan. Yo decía tengo que salvar a otras chicas que no le pasen lo que le pasó a mi hija y me dediqué y mi vida es dedicarme a esto, a luchar, a luchar y a luchar y a luchar todos los días de mi vida rescatando chicas y yo las rescataba y las llevaba a mi casa. Pude formar esta fundación, yo soy fundadora y presidenta de la Fundación María de los Ángeles porque yo también planteaba que ya no podía más sola porque yo la acompañaba a las chicas a hacer la denuncia. Hacía de trabajadora social, de psicóloga, de abogada, de todo porque muchas chicas que no sabían leer, que no sabían, estaban psicológicamente trabadas por todo el aprieto psicológico que le hacen los tratantes. No hablaban, no contaban la verdad, me transformaba en todo. Este taller que están haciendo las chicas ha sido fabuloso. No sabés con el amor y con el cariño y con cómo pusieron toda su sabiduría, su inteligencia, su prolijidad para hacer las cosas bonitas que hicieron. Estoy muy contenta con la fundación porque me abrió un espacio para que yo aprenda, corte y gracias a ese espacio que me brinda la fundación estamos haciendo muchas cosas lindas, acolchados, hemos brindado en el albergue, almohadones, cosas para la cocina y ahora tenemos otro proyecto de hacer cosas para vender y para el día de la madre. Me uní con chicas que nunca vi, conocí, hicimos un grupo muy lindo. Conocí gente que me apoyó, yo soy una chica sola, perdí mi madre, mi padre, me quedé sola en la vida y bueno, anduve, 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 hasta que encontré este espacio muy lindo. Poder tener las posibilidades de tener todo el apoyo que tenemos por las, tanto como abogados, visitadoras sociales, gente de acá, de la fundación, que nos ayudan y podemos seguir adelante. Cada vez que me levanto todas las mañanas y veo el portarretrato de mi hija, que la tengo a la par de la cama, vengo aquí y lo tengo frente mío, y verle esa sonrisa, esa mirada de alegría, todo eso es lo que a mí me mueve el corazón y me ayuda a no perder esa fuerza que las madres tenemos que tener para poder llegar a un fin, digamos. Yo, mi deseo es llegar a un fin de encontrar la Marita con vida.